¡Suscríbete! A mi derecha, a Chinaco A mi izquierda, a Crono Y bueno, espero que os esté gustando esto Este año yo soy la novedad Y espero que salga bien ¡Sí, ruido! ¡Sí, ruido! Bueno, me presento Soy XNK, vengo del Moyes del Vallés Y represento a mis cuatro homies Que ya saben quién son Ya, yo soy Crono, vengo desde Santa Coloma Y nada, tranquilo, dominando el área Como se supone Me presento, soy XNK Estamos en la Warfighter Un evento para escritores y freestylers Vengo a partir la serie, tú aquí no eres nadie Tienes menos tablas que un skater principiante Con tus chistes, comediantes, mi rap en vista El contincante pa' que rapeas, si no lo sientes Tienes vida de farsante putoso a Grenklenke Lo tuyo es de ser subnormal Yo fluyo sin bombón y clap Tú le dijiste a IDH que aportaba su humor al rap Y lo único que aportas es un tumor verbal Hay de entre uno cerebral Rompo cada una de tus vértebras No quiero verte, vas a cargo de tu suerte Man, soy tu muerte, ya ha venido toda esta gente a la Warfighter A ver tus funerals, mi métrica Repartiré tus cenizas por cada uno de los mares Así me aseguraré de que mueres Tú das pena en todos los lugares Presumes de perfume pero te consumes Como el maquillaje a las mujeres Y tú en busca de un Mercedes O de una Mercedes que te pone las largas Al ver que aparentas lo que no eres Oooooooo Oooo 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 Es un sujeto de sabios Deja el rap y sigue con tus estudios Pa' esto no tienes lo necesario XNK ha follado solo con el preludio Oooo Oooo Otro que el cuento no se aplica, presume de estilo, pero se lo copia al Zika. ¡Hoy volvemos a lo clásico! Otro que pide unión, pero no hay anexión, sino comparte su opinión. ¡Hoy volvemos a lo clásico! Otro al que se la suda la Red Bull. Sí, claro, por eso os apuntáis cada año tú y tu crew. Tú no eres el rapero del pueblo, tú. Yo. Tú no eres el rapero del pueblo, tú. Yo. ¡A ver, hermano! 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 Tú no eres el rapero del pueblo, tú haces lo raperamente correcto. Le das al público lo que quiera oír y así lo tienes contento. Yo me dejo llevar por lo que siento, por eso si mañana me pongo a cantar, lo haré aunque me... aunque... aunque fracase en el intento. Yo, dice... Mira, yo. En la Red Bull se pudo comprobar que no sabes perder y que no respetas al rival que tienes delante. Hiciste la misma que hizo Pacío con Mayweather, pero después de la paliza que te metió antes. Yo. Yo. Tu fama es solo de batallas, porque como escritor no das la talla, tu rap son anti-guaya y encima te pones medallas. Yo. Que si la unión de Barna es gracias a tus agallas, calla, carallo, que yo vengo aquí sin presumir, con un par de frases te callo y si hoy aquí me hallo es para demostrarte que la World Fighter solamente manda un gallo. Yeah. ¿Por qué no eres amigo? ¡Bien! 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 No tienes más temas que toda tu clica. ¡Bien! ¡Bien! Y si en esto soy un Messi, pero con la sabiduría de Isi, para ti tu apocalipsis dejó tu rap en crisis como una puta en la rambla de Barcelona con Sira y sífilis. ¡Bien! 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 Buenas crono. Yo soy Zeus. Te corto los cojones y nace mi rap en forma de Venus. Mi rap son la maldad de Plutón, los Mares de Poseidón. Cuando yo rapeo invoco a los titanes con el rap de mi religión. Yo soy guerra como are, pero es feo como efecto. Me da pena lo que me suelte, sigue siendo igual que el resto. Tendrás que chupar polla para ganar un puesto Mis huracanes de cifón derriban tus textos Beñaco es un chamaco, bellaco, blanco como un polaco Después de haber sufrido un paro cardíaco Su físico flaco, su cara entre Por esgam, el zulín de ubrique y el cuco Dice, aparte siempre va encorvado como un pajarraco Por eso los niños le confunden con el hombre del saco Yo hoy vengo solo, solo con lo que escupo Sin ningún grupo y con mi voz Él es un marica que viene con su clica como Aloy Y el escuadrón feroz Yo apenas tengo temas, pero sin dármelas de nada Vengo aquí y yo te doy una lección Tú y tus colegas de Hispena Y en tu vídeo eres el primero en tirar de postureo En tu vídeo de presentación Yo, campeón, solo eres lo que pareces Buscando unión te creces Pero si los MCs no comen de tus heces Eres el primero en buscar el roce para provocar el percance Yo Dice, necesitas pensar, ponerte a reflexionar Si lo que estás haciendo es rap O simplemente el capricho de un niño que necesita madurar Porque la verdad, si te hablo con claridad Tu hardcore es solo la agresividad De un niño al que le pegan en la escuela Desde muy temprana edad Hacemos freestyle, siempre lo soltamos guapos Bueno, lo típico, chinaco, toyaco Pero yo te digo una cosa Sí, yo coparé a chicas Pero es peor copiar a pin flaco A mí me la pela, cabronazo Yo soy un MC ¿Qué buscas? Una mala Rodríguez, Cecilio G A mí me la pela, porque es lo que redacto Este es el hardcore abstracto que tu mente no ve A mí me la pela lo que me cuentes Puede que venga mi rap y te reviente Porque tú tienes demasiada frente Yo soy el chino, un puto asesino como Dexter Vengo a partirte, cabronazo Siempre yo ya al lazo Yo no soy como tú Para el momento no me disfrazo Tú solo en tu casa y te apuntas a la World Fighter Si eres triste, puto swagger Ni siquiera eres freestyler A mí me la pela lo que me cuentas Porque me gustaría verte como a Rajoy Comiendo de un container Así que cállate y come la basura Mi rap es la locura Tú y yo sin censura Tus foros ya os bulan Yo creo que estás ovulando Mis versos están calculando Y yo creo que me... Gargolas te están derribando Quedan 10 segundos Lo que te queda de vida Al perdido el asunto he buscado Ya te hago vida Yo te dejo distinto Tú aquí eres el SIDA X en el cal Tu culo ha puesto El final de tu vida ¡A tu huevo! Las chinas son las únicas Que miran al chinaco Por eso le va al rollo oriental Pero en verdad si te fijas un poco Verás que le miran en plan ¿Qué es ese animal? Chaval, haces videos de callejero Con complejo grafitero Fumando en el guero Fumando en el guero Solo te faltan las tías Yo Nadie está a tu altura Haciendo estructuras Pero en verdad son basuras Y las comparas con las mías Y aunque mi fama Sea como la llama Minúscula de una vela Mi voz será la flama Que clama la llegada Del crepúsculo Que te revela El colega Yo Hoy se consagra Como el rey de las tinieblas Porque tras ver que aquí no hay piedad Buscará la oscuridad de la ciudad O escondiéndose en las calles De las ramblas Yo Ya no le llamarán más el chino Porque sus ojos achinados Quedarán redondeados Y afectados Por el asombro que causa Tener delante un ser divino Yo Ya no utilizará más ese vocalo El día Con ese dios Al que a partir de este día Rogará clemencia Por haberle visto los ojos Al mismísimo diablo Yo Y aunque pensabas que en el rap Todo estaba de tu parte Hoy ha llegado el único capaz De quitarte el antifaz Y mandarte a descansar en paz Hoy es el día de tu muerte Bien Pues ya tenemos un resultado ¿Vale? El jurado ha votado Y por la carisma Por el estilo Y Bueno, lo que han visto de ellos Porque yo no he votado Pues el ganador ha sido Silvio Bien Bueno, ya sabéis Fighters Volvemos muy pronto Con un nuevo video Nos vemos